Gracias, buenas tardes. Los congresistas del PRM parecen agotar su último recurso antes de que concluya esta legislatura el 26 de este mes para sancionar la iniciativa de la Comisión que sugiere juicio político contra los integrantes del órgano de control externo. Cuando vamos al escenario, cualquier grupo de diputados estudiando el informe y concluyendo y viendo las conclusiones que tiene el informe, se puede convencer y votar por el informe que emitió la Comisión. El PRM no puede obligar a que los demás partidos coincidan con él en la lucha en contra de la corrupción. Si los otros partidos se inscriben dentro de lo que le importa poco la lucha anticorrupción, pues el PRM no lo puede obligar. El diputado reformista Máximo Castro Sirverio entiende que la Cámara de Diputados debe comportarse a la altura de las circunstancias. Ese es un tema que no debe politizarse, ese es un tema que es del país y el país necesita saber cómo es que se gata su dinero. Similar posición tiene el diputado del Frente Amplio, Juan Dionisos Restituyó, quien considera que a ese tema hay que buscarle una salida. Es un tema determinante resolver el tema de la Cámara de Cuentas porque es un tema que también tiene que ver con corrupción y tiene que ver con impunidad en la República. Sin embargo, la diputada peledeísta Fiordaliza Peguero adelantó que no votará por ese informe que recomienda juicio político para los miembros de la Cámara de Cuentas. Entiendo que cada quien debe de ser medido con una vara diferente, con su vara. Hasta el momento se desconoce cuándo el presidente de la Cámara de Diputados decidirá conocer y debatir el informe que sugiere juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas cuyo periodo vence en los primeros meses del 2025. Es la información que tenemos. Retorno contigo.